El acompañamiento que la Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género de la Defensoría del Pueblo les ha dado a miles de mujeres en Colombia que para citar un caso han sido víctimas del conflicto armado, rinde sus frutos. María Eugenia Urrutia, que lidera la Asociación de Mujeres Afro por la Paz, Afromopaz, con sede en el sur de Bogotá, da fe de ello. La Defensoría del Pueblo ha sido una comprometida y creemos que va a seguir en ese ejercicio. Tenemos un buen defensor y una muy buena delegada de la oficina. Y es que desde la Defensoría Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género se resalta el trabajo de Afromopaz y el acompañamiento que la entidad le ha dado a esa asociación. Vale resaltar que el trabajo es en todas las áreas en que las mujeres sean víctimas de violencia, pero también se han hecho tareas como la sanación ancestral de este grupo Afromopaz, que son mujeres, primero, pues bueno, tienen la condición de mujeres, fueron víctimas de violencia sexual en el conflicto armado y además tienen la condición de desplazadas. Y ese proceso de sanación ancestral fue como una forma a partir de lo que significan las comunidades negras y afrodescendientes de una sanación interna y un fortalecimiento espiritual de las mujeres a partir de sus usos saberes y costumbres. La protección a mujeres, teniendo presente el Programa de Prevención y Protección de los Derechos a la Vida, la Libertad, la Integridad y la Seguridad de Personas, Grupos y Comunidades del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de Protección, se da también a través de la Ruta de Orientación Especializada para las Mujeres Liderezas y Defensoras de Derechos Humanos. A la fecha, se han acompañado aproximadamente 60 casos de protección de mujeres en todo el país, de las cuales 17 son beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Defensoría cumplió un papel importantísimo y yo por eso llego acá y pienso que especialmente la Oficina de la Delegada ha sido como quien nos ha brindado ese espacio de protección. La participación en jornadas conjuntas, a través de una estrategia intersectorial de impulso a casos para la investigación y judicialización de la violencia contra las mujeres y la atención integral a mujeres víctimas de violencia, especialmente violencia sexual, se da en municipios donde se han identificado situaciones críticas de violencia de género. Las jornadas se realizan a través de visitas a terreno en donde se desarrollan actividades como visitas institucionales, entrevistas con organizaciones de mujeres víctimas, con mujeres víctimas y con defensoras de derechos humanos de la zona que se esté visitando, capacitación a funcionarias y funcionarios, jornadas de prevención con la comunidad en general, comités técnicos jurídicos de impulso a casos por parte de la Fiscalía General de la Nación, desarrollo y adopción de compromisos a nivel local y nacional para eliminar las dificultades en la atención integral de las mujeres víctimas y en la judicialización. La Defensoría del Pueblo participa liderando los grupos focales con mujeres víctimas y lideresas y las capacitaciones a funcionarias y funcionarios públicos sobre derechos humanos de las mujeres. El restablecimiento de los derechos de estas mujeres es algo muy complejo, precisamente por el panorama que vive el país y es sabido para todos los habitantes colombianos que el conflicto armado sea del actor que sea pues ha sido muy nocivo, digamos en términos generales para toda la sociedad, pero especialmente para las mujeres si se tiene en cuenta que han sido utilizadas como instrumento de guerra en este conflicto y eso ha hecho que esas violencias sean de gran incidencia y hayan afectado seriamente sus vidas. A través del Comité de Seguimiento, la implementación y cumplimiento del artículo 35 de la Ley 1257 de 2008, del que hace parte la Defensoría, también se está haciendo efectiva la garantía de los derechos de las mujeres. La Defensoría Delegada para la Mujer, con el apoyo de la Cooperación Internacional, logró organizar y financiar la realización de comités de seguimiento descentralizados en cinco regiones del país, donde se registran altos índices de violencia contra la mujer. Otra de las tareas de la delegada ha sido velar por la protección de la comunidad LGBTI. En virtud de la reestructuración, se tomó el tema de mujeres y se incluyó la población LGBTI, que creo que es una apuesta institucional que se hace por primera vez en Colombia. Es decir, que desde la parte estatal y hablando de los derechos humanos, se decide la protección, garantía, divulgación y promoción de los derechos humanos de estos sectores sociales. La Defensoría del Pueblo también ha acompañado casos de mujeres víctimas de quemaduras con agentes químicos, identificando un claro patrón de violencia basada en género. Con las víctimas, se han realizado jornadas de documentación de casos en los que se encontró vulneración al derecho a la salud y acceso a la justicia. Nos han prestado terapia psicológica, nos brindan apoyo en los juicios. La Defensoría del Pueblo es un homenés angelito, que también le dan el apoyo a uno muchísimo. La Defensoría del Pueblo La Defensoría del Pueblo Gracias.